¡Brunito está en casa! ¿Una audición? De esos que te cambian la vida Es que ya algo más no se puede Aún cuando parecía imposible ¡El pañal! ¡El pañal! ¿Son de papá las gafas? No Estoy levantando el brazo, que no debería ver Os veo cansaditos Hola a todo el mundo Buenos días coquetes ¿Qué tal estáis? Bueno hoy para vosotros es Jueves 5 o 6 de mayo No me acuerdo bien ahora que día Pues no sé si lo sabréis Bueno si me seguís por Instagram A mí o a la familia que os voy a dejar por aquí las cuentas Seguro que sí ¡Pero Brunito está en casa! ¡Brunito está en casa! Porque este fin de semana anterior Ha estado ingresado Porque ha estado bastante malito No podía respirar bien solo Un poquito de fiebre y demás Pero bueno finalmente todo bien Mi anóstico es una bronquitis aguda El lunes tenemos cita con el especialista Con el neumólogo Y nada por eso Brunito está en casita Coquete Porque ha estado muy malito ¿Verdad Bruno? Está súper desafiante Coquete mira la verdad Pero el tete se tira El tete se tira al suelo Me cache Toma Bruno mira Toma Toma Bruno toma ¿Qué va? 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 ¡Ah! ¡Ay que me no me de! ¡No me de! ¿Qué va? Pensaba que ibas a luchar conmigo Pensaba que ibas a luchar conmigo Pensaba que ibas a luchar conmigo Sigue con todos por cierto Y con los aerosoles en casa Pero está muchísimo mejor ¡Ah! ¿Qué ha hecho tú con los calcetines? ¿Qué ha hecho tú? Así que Javi ha ido a llevar a gala al cole Y Bruno y yo estamos aquí Y estoy intentando que bajemos para abajo ¡Cuidado que te cae! ¡Ay que te cae! ¡Ay que te cae! ¡Qué te cae! ¡Ay que te cae! ¡Qué te cae! Y los calcetines ¿dónde están? ¡No! ¡Ah! ¿La has tirado? Así que nada Algo que te ha hecho así un sustito Y encima pues eso Ha coincidido con que yo también estoy en reposo Que no puedo coger peso Que no puedo levantar los brazos Y es como Estoy ya súper desesperada Por volver a la normalidad Y poder achuchar, coger Y hacerlo todo al 200% ¿Sabéis? ¿Tú dónde has dormido esta noche Bruno? A mí ¡Ah! ¡Cuidado que te cae! Cuidado que te cae por favor De verdad Bruno No Vente vamos ¿Y tus pape? ¿Dónde están tus pape? Pape Corre Vamos por unos pape Que todos los me están a ver Mi look de hoy coquetes Es el pantalón de punto Y el jersey de Estradivarius Esta camisa Si no recuerdo mal Creo que también es de Estradivarius De un pack que me pedí Que venía este Era de rayitas Blancas y negras Luego me he hecho estas colitas Y Los zapatos de Zara Que estos son del año pasado Pero este año Como triunfaron tanto Han sacado una versión Muy parecida a Zara Así que si os apetece Echarle O sea si os gustan Echarle un vistazo en el Zara Porque hay unos muy parecidos ¿Y los calcetines y los tetes? ¿Dónde están? Vamos a coger los tetes Vamos a coger los tetes Mira que bonito Es que esto me encanta La verdad No me digas ¿Dónde está hecho Pupa? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Ahí No No Mira que son ¡Uh! ¡Vamos Bruno! Los coquetes Han merendado Están ahí súper cómodos Aquí otro avión Sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estamos haciendo Gala? Buscar a Wall-E Estamos buscando a Wall-E Bueno a ver si lo encontráis Tenéis 10 segundos Y nada coquetes Ese es el plan Ahora tenemos que ir un segundito A la playa A hacer unas fotos Para una campaña con Calcedonia Y empezamos el fin de ¡Ahí! ¡Yeah! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bruno! ¿Han merendado solo lo de dentro del sándwich? ¿No te has tomado el pan? ¿No? No ¿Por qué cariño? ¿No quiere el pan? ¿Sí? Sí Ah vale Pues genial Qué guapo está Bruno ya está súper súper bien coquetes Está muchísimo mejor Estoy muy contenta Tengo un dolor de cabeza coquete Me acabo todo en el pedifén ¿Qué? Ya hemos hecho todos los vivis Sí Ya hemos hecho los vivis Vivi uno Vivi uno Y Bruno con el vivi dos Y Bruno con el vivi dos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Es verdad que tú no habías visto el coquete? ¿O sí? Bueno sí hace un segundo Sí hace un ratillo Un ratito Hace un ratillo que estamos enseñando Buscar cuál habéis encontrado Por supuesto Hace captura de pantalla ¿Lo buscáis? Es súper divertido El coquete a Galán le encanta Bruno pasa un poco más Bueno y al final hay una lista de cosas que buscáis Ay sí Súper chulo en plan de Busca no sé Un tiburón comiéndose una barca Un hombre volando en globos Sí cosas así Sí cosas raras Que por cierto Tenemos una notición que contar aquí Pero es que eso es muy fuerte Eh pero es muy fuerte Espérate Voy a hacer Arredoble de tampón Ay Dios mío Dios mío Dios mío Pero esto Pero esto es que está de pie Yo no puedo saltar ¿vale? Yo no puedo saltar Pero si no saltaba Coquete Es que es una notición Bueno y es que De esos que Te cambian la vida Que es que es muy loco Es que es muy loco Eh atención Que muchos lo sabréis Muchos todavía no Muchos lo sabéis Porque no seguís por Instagram Pero bueno Que me hace muchísima visión Contarlo también por aquí Muchos por aquí no lo saben todavía Y es que Netflix va a adaptar Va a adaptar La chica de nieve A Netflix Que es un sueño Porque es una auténtica locura Y esto se merece un mega Un weh 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 Que Netflix la novela La chica de nieve La va a adaptar Netflix Que es una locura Porque va a llegar A 190 países Adaptado de la mano Encima de un equipo Como el de Netflix Que es alucinante Es un sueño Mamá se trabaja con ellos Ya es un sueño Sí, es un sueño ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y se ríe Bruno Gracias, Mala Me encanta Que qué maravilloso De verdad Este sueño Y poder compartirlo con vosotros Y además darle Ponerle rostro A Miren Eso es Locura, locura Así que Aquí estamos Aquí estamos Sin creérnoslo Sin creérnoslo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué le vas a contar a los coquetes? Me he doblado el brazo Y me duela No, me diga Ven, te doblado Este, ¿cómo te lo has doblado? Con el libro Espérate, yo te lo voy a enderezar A ver No, 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 no Te lo voy a enderezar Una, dos y tres Da la vuelta, da la vuelta Dando vuelta se te quita No Mira, mira, mira Ven, ven, ven Eso le quita así Mira, Bruno, ven Ven, Bruno, ven Dame la mano Dame la mano Mira, así Una, mira, Bruno Mira, así, así Mira, mira, mira Mira, mira Ya está el brazo recto, ¿eh? ¿A que sí? Muy bien Pues eso Que este es muy fuerte Uy, pues he colocado ahí Yo creo que está un poco abajo Pues está bien, oye Bueno, si nos sentamos está bien Sí Que ilusión El, no sé El sentir que Cada pequeña cosita Va como creciendo mucho más Es que es muy fuerte Y esto yo creo que es ya Es que más no se puede Es que ya algo más no se puede Que la chica ni va a llegar a Netflix Es un sueño Y bueno, yo le voy a dedicar estas palabras a Javi Aquí públicamente Ay, no me hagas esto Para el recuerdo Esto es para ti, Javi Futuro Javi Que no se te olvide Lo que tú eres Que tú has conseguido muchas cosas Que todos pensábamos impensables Que tú no has demostrado Que los sueños se cumplen Aún cuando para el día es imposible Y... Y hombre, es muy bonito Yo quiero decir a Javi que enhorabuena Por esa quinta novela Por ese tercer libro más vendido en San Jordi Por esa adaptación a Netflix Y por haber salido en Times Square Que tampoco lo sabes los coquetes Y... No quiero llorar Y coño Que te queda Y tonta Mi payasita Y a tu lado Así que si algún día Estás debajo o estás perdido Esto es para ti, Javi Aquí entraré a verlo Jolín, que gracias Porque formáis parte también de esto Muchos de vosotros Por favor, que si no la habéis leído La chica de nieve Tenéis que leerla antes de que se emita Antes de que se emita la adaptación ¿Vale? Así que por favor Buscadla Además... Está en Latinoamérica También está en todos los países Así que ya... Os voy a dejar los links aquí abajo ¿Vale? De todos los sitios donde los podéis conseguir Pero aunque estoy segura De que la adaptación va a ser la leche O sea, el libro siempre es... Sí, el libro es el libro Entonces lo tenéis que leer antes Lo tenéis que leer antes Para... Para... No sé Para comparar también Sí, sí, sí Así que Jolín Qué ilusión Que el ver a Miren Y también el... El motivo por el que está inspirada la serie ¿No? Que es la serie El motivo por el que está inspirada el libro ¿No? Que es... Ese momento en el que Un padre se separa de su hija Y de repente desaparece Y de repente empieza Empieza como esa historia Así que bueno ¿Qué es? ¿Habrá cameo? Yo voy hasta allí Yo le he dicho a Javi Yo me voy a colar los rodajes ¿Te imaginas? Con la cámara Coquete, coquete Vamos por aquí Vamos por allí No puedo decir si habrá cameo o no Es secreto Bueno, da igual Eso... Aunque no haya cameo Yo pienso ir Y es que quiero ir Aunque sea por el día Tenemos que ir un día Un día Ver cómo grabamos O algo, no sé Un día Algún que otro día iremos Seguro Yo porfa, señor Netflix Señor Netflix Señor Netflix Deja a mí Grabar con mis coquetes Bueno, qué ilusión Es broma Es broma Lo más bonito es que también me acompañáis ahí Así que de verdad que gracias Y ya tengo muchas ganas de contar mucho más Y cuando empiece a contar mucho más vais a flipar Más todavía Más Que estas cosas parecen que no valen Pero es como No se puede contar No se puede contar No se puede contar Y de repente se cuenta Claro Y de repente Y de repente se cuenta todo Se puede contar Y es como ¡Otra! Instagram es como lo más Instantáneo Porque esto es Instantáneo 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 Entonces por aquí Antes teníamos grabado el vídeo del pecho Y por eso se ha retrasado un poquito Y va tardando Cada noticia va tardando Bueno, Goquete Le voy a cambiar el pañal a Bruno ¿El qué? ¿Fielo? Tenis ¿Esos tenis? Perfecto Y la carrera You bestie My bestie Nino 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 No me quito esa canción de la cabeza Goquete Me sale todo el rato en los reels En TikTok En Instagram Por todos lados Tengo la canción en la cabeza ¿Ah, si sin café tiene Te lo va a poder poner, ¿verdad? Sí ¿Sí? Sí Ay, que mayor es mi niña Campeona ¡Uy! Brunito Te voy a cambiar el pañal, ¿vale? Voy a cambiar el pañal Bruno, vamos a cambiar el pañal Espera Huye, huye, Bruno Huye, mira lo mío Bueno, venga, pese el pañal ¡Ay! No, ay, no Ay, no que te cae, Cel Venga, pese el pañal Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a cambiar el pañal Para que si estamos en sus zapatos Oye, Bruno, Bruno Te digo una cosa Los tetes no se tiran al suelo, ¿vale? Al suelo no Al suelo no Al suelo no Los tetes ya los vamos a dejar en el cajón Y solo los vamos a usar de noche Ya no hay tetes Yo, 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 yo de Cel ¿Qué pasa, cariño? A ver, a ver, a ver Claro, porque se te ha metido la lengueta Para adentro Bruno, Bruno ¿Mejor? Bruno, ven Vamos a cambiar el pañal, ven Ven, cariño, Bruno Bruno Vamos a cambiar el pañal, ven Ven, vamos Ven, cariño, ven conmigo Ven Ven, vamos de la mano ¿En vez de la mano? Gracias ¿En vez de la mano? Sí, poné la mano Sí, poné la mano Sí, poné la mano ¿Vamos, vamos? Poné la mano ¿Tú te echas? Échate, échate Venga, échate en el sofá A ver No, esto va a ser una carrera Bruno ¿Dónde estás? Venga Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos ¡El pañal! ¡El pañal! ¡El pañal, Bruno! ¡Hay que cambiarse el pañal! ¡Socorro! Es el plan para cambiar el pañal Hace una carrera Ya he cerrado toda la puerta y todo Oye, ¿qué pasa? ¿Aquí nadie se cambia el pañal o qué? ¿Aquí nadie se cambia el pañal? ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Eso estás! ¡Buenísimo! Buenos días, familia Hoy es sábado Y estamos, Gala y yo, jugando A las cocinitas Bueno, y viendo el día del sí Que es la película favorita de Gala, ¿verdad? Pero necesitamos más conmigo ¡Pues venga, traíte y corre! ¡Bien! Y nada, Javi y Bruno siguen en la camita Y en principio hoy Día de relax en casita Que me apetece un montón Además, hace un tiempazo que seguramente Estemos fuera en el jardín, en la piscina ¡Wow! Venga La cocina se ha dicho ¡Gracias! 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 son de papá las gafas no son de bruno y gala de la tuya pero bueno pues ya es el mediodía lo que te hemos estado toda la mañana fuera jugando tomando el solecito muy guay la verdad y ahora javi se ha subido a la terraza a la bici no sé si lo ve entrenando y los peques están ahí en el jardín jugando a la sombrita que por cierto el otro día os lo tuve enseñar ese juego compramos un bingo en amazon súper chulo porque mi madre cada vez que va o sea mi madre no gala cada vez que va a casa mi madre le pide el bingo porque noche buena y eso pues jugamos al bingo pero obviamente con súper supervisión de que los peques no obviamente las bolitas imaginaros y eso que le encanta así que les he pedido les pedí en amazon un juego de bingo para tres añitos de verdad que bruno todavía no tiene 23 años pero obviamente jugamos los cuatro con vigilancia las bolas son bastante grandes está muy chulo porque tiene también estoy levantando el brazo que no debería pero ya voy a hacer ya voy haciendo el boquete no cojo peso nada de eso pero mira lo voy a enseñar mira que está chulísimo hay por cierto no os lo he dicho a los pequeles estoy haciendo una pizza porque anoche que tomaron quema de calabacín que es la misma que tengo para esta noche me quedo de ayer permita así que es para esta noche y ahora el mediodía como no paran de jugar para arriba y para abajo digo venga la pisita y este es el bingo se llama loto bingo jr es este de aquí loto bingo jr veis de más de tres y ahora ves tiene los cartoncitos con los números súper grandes y los animalitos y los colores también las bolitas que son hasta el 10 los animales y los colores y aquí te viene todo como ir haciendo por las tarjetas para ir girando que salga la bolita luego para ir colocando las bolitas veis se van quedando todas aquí guardaditas a medida que la van sacando estamos muy graciosos y los cartones esto de aquí me van saliendo así en este caso han salido dos colores como gracioso que otra de también las fichitas verdes porque ya me lo tienen todo un poco ya desastrado estos son los cartones que yo estoy jugando un montón de rato y ahora después de comer vamos otra vez veis los cartoncitos que te vienen por los dos laditos y estos son que los tengo aquí metido lo que pasa que yo aquí dentro tengo metido estas fichitas pero ellos me han sacado unas cuantas y estaban aquí fuera y esto pues lo va usando para tapar los que van saliendo y ya está entonces las instrucciones y más cartones esto cada vez que ganas pues te coges uno y quien más tenga después al final pues es el ganador final por cierto que te he cogido el trípode pero que no lo había dicho que la semana que viene vienen ya a poner la vegetación fuera en el jardín vienen a poner os acordáis que os dije que en las dos esquinas del césped artificial queríamos poner vegetación así un poco más silvestre algunos árboles un poquito más altos y demás pues ya la semana que viene vienen a ponerlo y me hace una ilusión tremenda van a poner eso algunas plantitas en la entrada y los dos maceteros de la terraza que tengo los bananeros eso de plástico que en realidad van en la raza de mi habitación pues ahí también van a poner plantitas que saca la pizza mira que pinta y luego para javi para mí voy a hacer una ensaladita súper completa con un poquito de almer platos con un poquito de pipirrana bueno un poquito rollo mezcla vale es una ensalada particular pero en definitiva va a llevar mucho de todo verduritas fresquitas que ahora ya se apetece y no veas que tiempo paso hace boquetes 24 grados hacia esta mañana a eso de las 12 y yo os lo juro que ya siento que es casi verano solo que el agua no está tan calentita a mí en verano me cuesta meterme me imaginaba en primavera no soy yo muy acuática lo justo para darme un remojillo y refrescarme pero ya estoy que qué es comiendo pero espera que javi termine de qué así lo voy a llamar voy a llamar a mi madre por si quiere comer con nosotros la ensaladita rica deliciosa que voy a preparar no sé por qué estas cosas siempre me pasan luego ya no me hiciera igual coquetes a menudo día de piscina y de jardín hoy coquetes está muy bien bueno bruno se estaba tomando y el vídeo y me la dice el forro del sofá que ya de tú que este sofá aunque veáis la tela clara nosotros pagamos más porque fuera un tejido especial anti manchas para los niños de esto que sale la mancha fácil y demás pero aún así pues al ser tan claro yo no sé de ellos tan pequeñito y verá que aquí nosotros no solemos hacer muchas comidas aquí casi ninguna de situaciones la cocina porque además tampoco esta mesa se presta a hacer comidas aquí pero sí que a lo mejor pues el picoteo mientras vemos la peli o el viví entonces bueno cosas que pasan como estáis chicos os veo cansaditos no lo habéis pasado muy bien habéis jugado mucho eh hoy está cansado cielo a cenar y a dormir entonces ya van a cenar y a dormir que están caos están caos y bueno a ver os pensaréis que es súper tarde sábado son las nueve y media que en realidad es tarde que ellos normalmente de normal se acuestan antes se acuestan bueno se acuestan a las nueve y nueve y media pero al fin de semana se acuestan más tarde lo que pasa que hoy entre que de madrugada porque es la madrugada que me levantaba yo antes con ella y la paliza que se han metido jugando normal y mira como tengo esto de toallas lío bueno otro día le compramos a Bruno en el H&M esta gorra no os imagináis lo bonito que está con su risquito saliéndole por ahí es que me lo como está preciosa y nada yo me voy a poner a recoger que mira aquí tengo más percance del bibi como es leche de soja amarillama de soja no de avena perdón amarillama entonces bueno ese directamente lo voy a meter en la lavadora y al otro pues es esta leche de aquí y al otro pues le he dado como podía así que espero que no se quede la mancheta y me voy a poner el altavoz en su sitio que no vea que chulo está coquete se lo regalaron a Javi los chicos de Springfield que le regalaron un look de ropa y el altavoz super chulo y lo usamos un montón cada vez que nos vamos al jardín nos la llevamos y ponemos musiquita eso está super a gusto es super guay tenemos un montón de cosas de música que nos han regalado las marcas así por acciones porque esto también de acuerdo que nos lo regalaron para promocionar la peli esta de aquí de navidad con esto que lo tengo un poco de cargadores y lío un poco no muy bonito pero bueno y nada de boquete voy a aprovechar de aquí para cerrar el vídeo porque ya Javi y yo ducharnos y ponernos el pijamita y los peques que están ahí viendo los dibujos les voy a poner en la cena que es la cremita esta que os dije la voy a calentar, se la pongo y a dormir poco más que espero que estéis muy bien que gracias por vernos un día más que gracias por estar ahí y por llegar hasta este minuto que nos hace muy felices compartir con vosotros las buenas noticias que al final sois parte de todo esto y no queríamos no contarlo ni celebrarlo con vosotros que os queremos mucho, hablo en primera persona del plural porque os lo digo de parte de los cuatro que os mandamos cientos de miles de millones de besos y nos vemos la semana que viene, ¿vale? con un nuevo vlog ¡Que os quiero! ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!